Y ya estamos con Guillermo Pelufo, líder de La Trotsky y Ben Garam. Bueno, estaremos hablando de varios temas de actualidad, sobre todo tienen que ver con la banda, ¿no? La reedición de Pogo, que es su disco que los lanzó el estrellato hace 20 años, también de algunos shows que están previstos en el interior, y el del velódromo del 21, el nuevo tema. Gracias por acompañarnos, primero que nada. No, gracias por la invitación. Antes de meternos de lleno con el tema musical, sé que sos muy futbolero. Sí. Así que, bueno, preguntarte, vimos dos momentos muy fuertes en el fútbol, ¿no? Por un lado, la pérdida de Juan Izquierdo, de tu club, de Nacional, que obviamente conmovió, creo que ha accedido hasta el fútbol en general, al país entero. Y después, bueno, este anuncio también de Luis Suárez, ¿cómo lo viviste? Bueno, con respecto a lo de Izquierdo, por supuesto que con muchísimo dolor y sorpresa, al mismo tiempo creo que nos tenemos que... Los hinchas creo que tenemos que tomar otro tipo de... O pedirle a nuestros clubes que tomen otro tipo de actitudes, no puede ser que ese muchacho, que ese partido haya seguido. Sí. Con los... Los compañeros y sus rivales totalmente shockeados por la situación es una locura. No existe oficio en el mundo donde alguien caiga desmayado y... No sé, son esas cosas que uno se queda pensando porque, en realidad, como hincha seguí pendiente del resultado. Pensé que había sido algo del momento. Y cuando uno reconstruye lo que pasó y ve con detenimiento la cara de sus rivales arrodillados, agarrándose la cabeza, uno se pregunta si hay que seguirle toda esta locurita a la organización del fútbol internacional. Me parece... Hay muchas cosas que se me cruzan por la cabeza y no quiero faltar el respeto a la familia, de sus amigos que lo lloraron muchísimo y, bueno, terrible, terrible. Terrible, sin duda. Y con respecto a lo de Luis, terrible. En otro sentido, pero estoy muy triste. No estoy para nada contento con su decisión. Soy un detractor de Luis en este momento. Creo que nos tendría que dar su vida hasta el último. Porque no creo que tengamos la suerte de ver algo igual. O si la tenemos, ojalá lo podamos disfrutar más y no cuestionarlo tanto por el visito que ni siquiera acá lo defendimos mucho. Con sus errores y sus cosas, me parece que me hizo gritar los goles más afónicos de mi vida, seguramente. Sin duda. Un ídolo que va a quedar para la posteridad, sin lugar a dudas, un superhombre. Un superhombre. Son esas cosas que pasan cada tanto. Una persona que marca la regla de juego, que cambia a todo. Una persona que se sobrepone a miles de adversidades. Es un motivo de inspiración. Un superprofesional. Hablaba al comienzo de Pogo, que luego de 20 años van a hacer una reedición. Y que fue el disco que de alguna forma los llevó a la popularidad, independientemente de que la banda ya estaba conformada desde hacía casi una década. Sí, pero es como tú decís. Ese disco coincide con nuestro momento de crecimiento, de popularidad, a caballo de lo que estaba pasando con el fenómeno del rock nacional. Justamente que por el 2001, 2012 empezó como a despegarse. Muchas bandas tuvieron mucho suceso. El festival que se desarrolló en Durazno, de la servicera Pilsen. Sí, Pilsen Rock. O sea, los Pilsen Rock fueron multitudinarios. A caballo del nacimiento de bandas como La Bella Porca, No te va a gustar, el peyote que trajeron a otro público, el rock uruguayo para los que lo veníamos batallando de principios de los 90. Y sí, nos fue muy bien, pero al mismo tiempo nos agarró en un momento que habíamos tenido dos discos con mucho suceso, que fueron del 2001, Durmiendo Afuera, en el 2002, Todo lo Contrario. Y yo me enfrentaba a un exilio económico, me tenía que ir a vivir con mi familia de Chile. Y nuestro único paso posible fue hacer el Pogo para, por lo menos por un año, tener un plan. El plan funcionó, funcionó a las mismas maravillas, al punto de que estando en Chile tuve que empezar a viajar a Uruguay para tocar. Qué maravilla. En un crecimiento de la banda que para mí lo vi de afuera. Cada vez que llegaba había más gente. Sí. Y en los shows, más gente me saludaba en el puerto. Más gente me saludaba cuando me iba el domingo de noche o el lunes de mañana de vuelta para Chile. Fue muy loco. Y pensaba en eso de que, bueno, me imagino que por un lado está ese anhelo por parte de ese grupo de amigos, de tener ese éxito. Pero después de que llega, hay que hacerse cargo. Sí. Uno cuando quiere algo mucho, pero después a veces tiene que darse cuenta de que para sostenerlo o para responder a lo que te reclama ese público que tanto querías, tenés que trabajar muy duro. Sí, eso es algo que nadie te explica nunca. Y que al no tener agencias de managen de largo aliento y ese tipo de cosas, es como una cosa que cada artista lo tiene que aprender su propio camino. Yo inclusive estando muy cerca de mi hermano Gabriel que canta en buitres, pensé que eso era algo... Una cosa es ver lo que hacen otras y otra cosa es entender lo que te toca hacer a vos. Y eso es tu misterio. Y te vas transformando en tu propio productor, digámoslo así, porque tenés que abusar mucho del ingenio. O sea, cuando sos popular, las cosas se plantean y muchas veces no tomás la decisión correcta. Y después que baja un poco esa popularidad de la novedad, de que sos el sabor del mes, digámoslo así, hay un vacío muy grande para llenar entre lo que te proponen y lo que tenés que hacer. Y bueno, sí, es muy difícil. Eso que acabas de decir es una parte de este oficio que... Yo no sé si es más difícil que tener éxito, porque hay que tener mucha suerte para tener éxito, pero si sacando el factor suerte es un trabajo enorme desarrollar una carrera. Sin duda. Y también obviamente sostenerla, como decís vos, y también estar preparado emocionalmente para las subidas y las bajadas, porque cuando una carrera es larga, es imposible que esté acá arriba siempre. Es imposible. Los rolling creo que capaz no es único, no sé. Sí, seguramente si le preguntás se deben quejar de muchos años. Y ellos también se deben estar quejando, ¿entendés? Uno desde afuera dice, claro, son muy pocos de verdad. Sí, es así, es una realidad. Vos tenés que volver a... De alguna manera, inclusive, después de tener éxito, por lo menos lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos que volver a encontrar una identidad. Eso cuando vos sos, estás empezando, sos una banda de garage, lo que se dice, estás desayas en tu garage, tocas en lugares chiquitos, pausas, no sé qué, tenés una expectativa. Y de repente se cumple, vas subiendo, vas subiendo, y de repente subiste mucho y ahí ya no hay más manual, ya no sabés qué hacer. Y muchas veces no sabés por qué estás tocando en un recital, cosa muy rara. Entonces te tenés que volver a plantear objetivos, metas, y hacerte cargo de un grupo humano, que no sos solo vos, no son solo tus sueños, son también los sueños de tus compañeros. Tus compañeros que ya no tenemos 22 años, y tenemos todo el fin de semana libre, toda la tarde libre, el hijo, trabajo, mil cosas. Y bueno, todo eso sí, es toda una cuestión que nos ha costado entender. Pero bueno, por suerte la amistad que tenemos entre los miembros originales que seguimos estando, somos Cuico, Hugo y yo, y todos los que han pasado por la banda han sido amigos y somos amigos a la hora de trabajar, eso te ayuda bastante en algunos aspectos. Y en otros te complica, porque también si es un grupo de amigos y muchas veces no te la creés. Claro. Es como que seguís proyectando la bandita chiquita y de repente la bandita chiquita se tiene que hacer cargo. Y debe ser re fuerte, como les ha pasado, tocar para más de 100.000 personas. Y me gustaría saber qué sentís en el momento y qué sentís en el después. Porque dice también, hay un bajón ahí que me imagino que debe ser fuerte atravesar. En el momento es una presión enorme. Es una presión enorme. Yo no sé, ahora que hablamos de fútbol hoy hace un rato, debe ser algo parecido a lo que sienten ellos. En el sentido de que está todo, solo falta que hagas lo tuyo, digamos así. No hay una competencia en el caso del deporte, obviamente, pero al mismo tiempo querés saber si estás a la altura. Y sentís una presión, por lo menos a mí me pasaba, una presión extra, más allá de cualquier otra. Es como algo más. Inclusive cuando ves que hay esa cantidad enorme de gente coreando tu nombre antes de salir, es como que se te cierra el pechito. Por suerte, el escenario es mágico. Siempre digo yo, uno apoya el pie y ahí sí, todo se... Todo fluye. No sé, se ordena, entendés las fórmulas, esas que están flotando en el aire, todo eso que es incomprensible. Porque es tu lugar. Lo agarrás, es tuyo y lo agarrás. Y después del show, el día después del show, la semana después del show, es un bajón... Ah, sí. Es un bajón espantoso porque tocaste... Fuiste muy alto. Fuiste muy alto. Te subiste arriba de tu ego porque lo tenés que dominar, no podés hacerlo de otra manera, te tenés que sentir con confianza, tenés que sentirte un poco... impulsado por esas cosas que tenés adentro. Inclusive cuando lo alcanzás, es una sensación de vacío enorme porque esa sensación de adrenalina extrema y de que estás pasando lo que siempre soñaste, te genera un torrente sanguíneo que, no sé, hay emociones, te hierven las orejas, no sé, todo. Y de repente eso empieza a bajar y volvemos... A la normalidad. A pagar las cuentas. A cuánto jugamos el fin de semana. No sé, toda esa cosa que es la rutina, abordarla cuando estuviste en un lugar así, a mí por lo menos me cuesta. Ya estoy acostumbrado a que es así, que después del show no hay que exigirse mucho porque uno queda como medio vacío. Totalmente. Tuviste la suerte de tener un hermano que de alguna forma te allanó el camino en algunos aspectos, ¿no? Primero que me enteré, estudiando un poco para la entrevista de hoy, que él fue el que te puso tu nombre. Tu hermano. Entonces, o sea, arrancamos desde el vamos de que ya determinó mucho de tu vida, ¿no? Muchísimo. No solo eso. Hay muchas cosas que uno no siempre las comparte en público, pero Gabriel es una influencia en mi vida que excede totalmente lo musical. Sin duda. Y es un ejemplo mucho más allá de lo musical. Es un gran hermano, un gran amigo y me ayudó muchísimo a definirme en esos momentos complicados de la adolescencia donde uno está sondeando para dónde quiere agarrar. Me ayudó muchísimo, no con consejos específicos, sino con cosas más, justamente tratando de que yo encuentre mi camino, sino no tratando de imponerme y nada. Porque él es mayor que yo. No lo parece porque se conserva demasiado bien, pero es muchísimo mayor. Es casi como un padre para él. Claro. No, no, pero él es un hermanazo. Pero pará, el tema del cuento del nombre es que le preguntaron a él. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama el hermanito y dijo Guille. Guille porque tenía un amiguito en la escuela que se llamaba Guille, que él quería mucho. Tremendo. A partir de ahí. Guille, sí, sí, sí. Bueno, y obviamente que, bueno, en los estómagos. Bueno, en realidad todas estas bandas, ¿no? De alguna forma, marcaron el camino de Trotsky. O sea, hay una influencia muy grande, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros éramos públicos de todo ese universo del rock uruguayo de la post-dictadura. Estaban los estómagos, estaban los traidores, estaban Neo23, estaban los invasores, de Palmeolmos, había mucha gente en la vuelta. ADN, yo qué sé, participábamos, éramos públicos de un ciclo que se desarrolló en el Anglo a instancias de Guillermo Baltar, que era un periodista de cultura que hizo, a veces de productor, hizo un ciclo de bandas de rock en el Teatro del Anglo todos los jueves o viernes de noche, no me acuerdo, y con Pedro Dalton les hacíamos las escenografías, la hacíamos en el día, hacíamos montajes, yo qué sé, hacíamos instalaciones. Entonces, éramos parte de esa movida. Sí. Y en un momento dijimos, tenemos que tener nuestra banda de rock. Y fue con Hugo que proyectamos tener a Trotsky, que sucedió muchos años después, porque cuando teníamos ganas de tener la banda, no sabíamos nada de música. Ah, o sea, estuvieron que... O sea, le pusimos el nombre a la banda, dijimos... Esa visualización, te das cuenta, ¿no? Tenemos que tener una banda. Si me va a llamar Trotsky Ben Garán, voy a ir a clase de esta. ¡Qué maravilla! La composición también ha sido como tu fuerte, el tema de las letras, y me parece que con el paso de los años se va como agudizando ahí un poquito más la pluma, ¿no? A mí me cuesta mucho analizar las letras porque soy un pésimo lector, soy muy perezoso, me cuesta, me obligan y lo hago. Disfruto mucho, es lo que le presto muchísima atención a las letras, cuando elijo la música para escuchar. Y estoy convencido que las letras es parte del suceso de Trotsky, y así te lo demuestran cuando te va bien en distintos lugares, ¿no? Porque acá hemos venido de México y te hablan de las letras. Yo soy totalmente consciente de que eso es así. Ahora, no sé si lo puedo explicar, que esos procesos creativos suceden de una manera consciente o que puedo dominar lo que hago. Soy muy intuitivo y sé cuando llegué a un lugar que me parece que la letra le hace honor a la música que hizo la banda en el ensayo, que me parece que es el punto de partida. Siempre está primero la música y después la poesía. Sé que es un elemento distintivo y con los años te va agarrando como una responsabilidad y de estar a la altura de lo que espera la gente. Pero mentiría si yo te digo que tengo una manera de hacerlo. Lo que sí es que trabajo muchísimas horas haciendo letras. O sea, todos los días de mañana lo primero que hago es escribir. Tengo una libretita al lado de la mesa. Me anoto en el teléfono, veo una película y anoto una frase. ¿Te inspirás en las personas que te conoces? O sea, tengo una tonela. Es una técnica que usan varios. Crea de perfeccionado, robándole ideas a otros. Es como que cuando no tenés una idea, por lo menos empezás de una frase. El rock and roll a veces es muy repentino y muchas veces con una frase alcanza para explicar toda una idea y hay versos que son claves en una letra y otros que pueden ser, no tenés que ser, o te podés tomar la licencia y no ser tan exigente, pero hay lugares de la canción que van a ser claves. En el caso de Trotsky, inevitablemente son los estribillos. Entonces, cuando te sale bien, te pensás que finalmente encontraste la manera de hacer las cosas y ya sabés hacer todo. Pero no deja de ser inspiración y trabajo. Claro. Y hay veces que haces letras que te parece que son excelentes y no pasa absolutamente nada porque la gente no está prestando la atención a eso. Y de última, tampoco es tan importante, ¿me explico? O sea, la canción, las obras, no deja de ser la gente la que les pone en su lugar. Más en el estilo que hacemos nosotros. No te puedo decir, tengo una canción que a nadie le gusta, pero es la mejor, sería un caladura. Otros tipos de manifestaciones artísticas podrían decirlo, pero Trotsky es una banda de rock. ¿Qué quiere decir? Inmediato que a simple vista ya tenés que entender de qué estamos hablando, hacia dónde, o sea, no. Sí. O sea, puede que haya laberintos para perderse y haya más capas en la composición, pero hay algo de entrada, de la espontaneidad, quiere decir eso. Es algo que parece que lo dijo alguien en un ómnibus y te quedó una, ¿me explico? Esa poesía que surge de la cantina o de la hinchada, ¿me explico? Que es poesía de todas maneras. Pero tiene que tener eso, eso que apareció de la nada. Es manejarse en ese mundo, es frustrarse todos los días, o creer todos los días que inventaste la polora. Muchas veces me pasa que tengo letras adelante mío que me parecen tan obvias, porque me gusta muchas veces usar modismos, frases, expresiones. Digo, esto tiene que haberlo escrito alguien. Claro. Y a veces lo googleo, a ver si está escrito. Lo que pasa es que, claro, ya nos podríamos poner a filosofar sobre el tema de la originalidad, la creatividad, porque estamos influidos por absolutamente todo. Entonces, ¿qué es 100% original? Y bueno, no sé. Bueno, pero el rock and roll, y más que nada el que hacemos nosotros, y el punk rock, es un collage. Es un collage, claro. Es lo que te digo. Como casi todas las expresiones artísticas. La originalidad para nosotros está sobrevalorada. Exacto. Podemos robar, pero si vos robás y lo pones en otro entorno, ya no es robar. O sea, me parece, yo uso muchas veces modismos, frases de otros artistas que siempre los consulto, que no les moleste, pero de última lo estás poniendo en otro lugar y para hacer otra cosa. Y el asunto es que igual a veces te encontrás con frases que decís, es muy obvio todo esto. Y no lo dijo nadie y no sé qué va a pasar y hay gente que de repente es con lo que más se engancha. Totalmente. Sí, es casi igual a aquello, casi igual al otro, pero es distinto y no deja de estar adentro de una canción y ya no es estrictamente poesía. es una canción. Bueno, es complicado y simple al mismo tiempo. Totalmente. Por eso es difícil de expresar a veces en palabras. Pensaba en lo del velódromo que también de alguna forma me imagino que es un desafío, porque es por un lado, bueno, mantener esa esencia o esa efervescencia de cuando eran chiquilines, que también es parte de la identidad de Latroski y parte de lo que la gente va a ir a buscar en el momento del show, pero también ser sinceros y mostrar el paso del tiempo y cómo han evolucionado cada uno y la banda en sí, ¿no? Sí. Hay composiciones en los últimos discos que empiezan a tener otros... Hablan de los mismos temas de repente, pero desde otro lugar. Se expresan otras realidades o otras maneras de vivir la realidad, a veces un poquito más profundas y son parte de lo que es Troski Ben Garán y ese es el desafío, es articular un show que tenga las dos cosas. Y lo estamos logrando, hemos tenido muy buenas experiencias, este año nos dedicamos mucho a celebrar los 20 años del Pogo, pero este sería nuestro show donde vamos a unir el Pogo que resume esos primeros 10 años de nuestra carrera y lo de ahora. Esas canciones que siempre tienen que estar en un recital de una banda que se hace popular gracias a esas canciones y al mismo tiempo esas otras que le dan clima al show. De todas maneras, te tengo que confesar que artísticamente estamos... Esto sí estamos convencidos que vamos a dar un super show. Porque estamos con muchas ganas, estamos re... Está muy afilada la banda. ¿Qué quiere decir afilada? Hemos tocado tantos formatos de tantas maneras este año, tantos recitales, uno a Pogo, uno así, uno aza, en México que vamos a tocar el repertorio clásico, llegás y la gente escuchó los últimos... Bueno, vamos con los temas nuevos. Y así, lo que más nos preocupa para este show es cómo hacemos para juntar a toda esta gente que nos sigue con mucho amor por todos los lugares donde tocamos y cada vez que hacemos un show grande nos cuesta arrastrarlos. Parece que todos se piensan que no, esta vez no es para ellos. Pero esta vez lo que vamos a hacer es simplemente estar en un lugar que es más grande que de lo habitual, que es el sitio, que es la carpa esta del velódromo, que es una carpa estructural que está... ¿Para cuántas personas? Para como 4.000, 4.500 personas y está muy... Vamos a tener como una experiencia más masiva que en una sala como sería la sala de museo o la Trastienda o M.M. Box donde hemos tocado. Es un poco más... Es más grande el escenario, va a ser más grande la puesta en escena y estamos seguros que vamos a tener un concierto muy fuerte. Estamos tratando de que la gente se decida a ir porque también a veces tocamos tan seguido que la gente se olvida que tocamos... Que esta fecha es particular. Claro, es una fecha muy especial. ¿Van a presentar ahí el tema con Clipper? ¿Vos sabés que no? Porque Clipper no va a poder estar. Ella tiene un show en Buenos Aires. No te puedo creer, justo. No te puedo creer. No, nosotros tampoco. Si hubiésemos sabido directamente la echábamos de la mano. Ella nos avisó que era parte de su agenda y desgraciadamente no va a poder estar. Pero la canción que hicimos con Clipper es creo que uno de los puntos más destacados de nuestra carrera porque es hacer una fusión con un artista que sumó una letra que se combina con la nuestra al mismo tiempo desde otro punto de vista. Totalmente autorreferente. Es como que agarra la misma temática o el núcleo de la canción y la desarrolla de otra manera en otro ritmo. Yo estoy particularmente impresionado de lo que logramos. Es una canción que siempre se desarrolló en vivo. Nunca estuvimos en un estudio haciéndola. Nunca estuvimos en un ensayo haciéndola más de dos horas. La estrenamos para el Cojín Rock del 2023. La repetimos en algunos shows y en determinado momento paramos y dijimos hasta que no haya una versión grabada de este tema vamos a dejarla descansar un poco porque la gente ya tiene que tener otro lugar para entender toda la telaraña de letra que armó Clipper cruzándose arriba de una canción nuestra que es muy fuerte muy original el resultado y totalmente orgánico no es un pedido de una compañía no nos juntamos para hacernos millonarios no nos juntamos más que nada por una curiosidad artística llamémosle así yo como ella publicaba en Instagram que había ido a Eratroski que fue a Eratroski y es tremendo artista si pero la contacto con Instagram y le digo che y vos te animás y me mandó la letra a la hora se la mostré a mis compañeros y a las dos semanas estábamos arriba de la escena de cogen que divina bueno tenía que ser cuando las cosas se dan así con facilidad porque tienen que ser y el video que estrenamos está hecho por un artista colombiano que cuando fuimos a tocar el año pasado nos dijo ay me gustaría hacerle algo y terminamos haciendo esto se grabó en vivo en MMVox en junio y estamos muy muy contentos que bueno y tienen unas fechas antes en el interior que aprovechemos también que estamos en los medios públicos con llegada a todo el país para invitar a la gente de esos departamentos estamos en el festival de los 150 años de Florida el viernes 13 estamos en la noche del rock se ve así estamos está Buitres está No te va a gustar está Vitrol Azul y están otros muchachos que siempre me he olvidado pero no me voy a seguir pidiendo disculpas pero es otra banda de Florida que toca con nosotros esa noche el 21 estamos en el bilódromo y el 28 estamos en Melo bien vamos yendo para allá me encantó bueno todo lo nuevo ya está me imagino colgado en Spotify para que la gente también vaya a los shows con las canciones habidas si si incluso en Spotify estamos colgando una lista amplia de canciones que van a ser parte del show no es el set list porque siempre el set list o la lista definitiva se arma más cerca para tener el feeling de cómo es el show entero pero es para que vayan viendo por dónde va a resumidas cuentas hay canciones que tienen 30 años hay canciones que tienen un año esa es la verdad ¿las entradas dónde las sacan para el bilódromo el 21? las entradas están en entraste.com bien es un sitio de ventas que vos además podés reservar y pagar en un local de pagos digo esto porque hay gente que de repente no tiene acceso a tarjeta de crédito o está atrasado o lo que sea podés reservar por ahí y lo terminás de pagar en una red pagos en un hábitat podés terminar de pagarlo y además tenés una promo de el disco Pogo esta reedición que saca Bizarro para celebrar los 20 años del Pogo es una reedición que la armada por el mismo diseñador que Santiago Guidotti que hizo la tapa del Pogo la tapa de muchísimos artistas uruguayos particularmente de rock and roll es un excelente diseñador adaptó la tapa a las técnicas modernas antes era el sobrecito el coso del plástico el plástico no existe más por cuestiones de contaminación se hace con un digipack y está todo ahí es el mismo disco pero hay mucha gente que lo reclama porque lo perdí porque me separé porque me fui de casa por lo que sea por la vida misma y así como el disco anterior todo está por pasar lo terminamos sacando físico porque hay una generación que sigue esperando que todo vuelva a ser como antes si bien no lo va a hacer pero que le gusta el físico es la manera que siente que tiene el disco y no hacemos no son muchísimos discos pero se hicieron y en entraste.com tenés una modalidad que es entrada más disco el disco lo retirás el día del show me encantó la melancolía de los uruguayos me quedé con eso de que viste esa frase que nos caracteriza tanto sí, sí, a veces sí gracias por acompañarnos Guillermo un gusto recibirte no, gracias por la invitación un saludo para para toda tu audiencia me encantó